Hola, bienvenidos a Casa Amarilla Custom Shop, soy Mauricio Dell y estoy acá con una Martin OM-28. La guitarra Martin OM es Orquestra Model, por eso el OM, y se caracteriza por su cuerpo con una cintura muy pronunciada, unos hombros anchos y un fondo también bastante amplio. Esta guitarra, inventada por la fábrica de Martin en Pensilvania, Estados Unidos, fue creada en 1929 y se considera el nacimiento de la era moderna de las guitarras Martin. Esta es una guitarra especialmente diseñada para proyectar sonido tanto en los rangos medios como en los rangos bajos, por eso tiene estas dos formas pronunciadas en su cuerpo. El sistema de resonancia natural de una guitarra acústica como esta está basado en maderas finas, maderas antiguas, maderas secas, maderas bien tratadas, como la tapa de abeto que tiene esta guitarra que es extremadamente delgada y que permite un sonido que proyecta muy bien los rangos medios. Su brazo de arce es un brazo sólido con un fingerboard o un diapasón de ébano, que es seguramente la madera más adecuada para este tipo de uso. Lo mismo que para el puente, que se requieren maderas muy firmes y que tengan cero deformación con el tiempo. Su costado y fondo son de palisandro de la India o jacarandá y eso constituye un sistema, como dije, una caja de resonancia creada con maderas de la mayor calidad y obviamente pensadas y diseñadas para crear una guitarra que es una verdadera obra de arte como esta Martin OM-28E. Esta guitarra viene equipada con clavijeros de la propia fabricación de Martin y que son los famosos clavijeros de preguerra, usados por ejemplo por Robert Johnson cuando grabó su plus en aquella época primigenia de la música. Estos clavijeros abiertos permiten ver la operación, el mecanismo y eso es algo que hoy en día se echa de menos y esta es una guitarra que respeta las tradiciones de época. La estética de esta guitarra está reforzada por este borde o esta marquetería conocida como herringbone, característica de Martin y que está hecha a mano el refuerzo donde se juntan las diferentes piezas de la guitarra, una característica muy típica de las guitarras Martin de la era de 1930 y que se usa hasta hoy como parte de la tradición de esta empresa familiar. Tal como ocurre con muchos de los modelos superiores de las guitarras Martin, en su espalda o fondo se pueden distinguir detalles como esta marquetería de diminutos detalles en madera que recorren todo su cuerpo y que hacen que no solamente sea un placer tocar esta guitarra sino que a la vista también es una verdadera obra de arte. Esta es la Martin OM28E Retro, una elegante y equilibrada guitarra que puedes encontrar en Casa Amarilla Custom Shop o buscarla en nuestra web casamarilla.cl. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.